hola hola qué tal chicas bienvenidas soy animaya y este es mi espacio en donde hablamos acerca de imagen tendencias marca personal y emprendimiento y tal como lo has visto en el título vamos a hablar acerca de un temazo cuando estamos en diciembre y es la ansiedad y el estrés que nos genera elegir ropa para las fiestas pero antes las invito a suscribirse al canal activar las notificaciones y por supuesto ponerse al día con todos los vídeos si les gusta alguno recuerden dejar sus comentarios ya que ahí siempre estoy sacando nuevas ideas para futuros vídeos bueno hay algo cierto y es que no para todas las personas la idea de reunirse en las fiestas es algo que les genere mucha ilusión o que les genere no sé esta sensación de buena vibra de alegría porque se van a ver con sus allegas y todo las cosas como son diciembre también es un mes que nos genera bastante conflicto a nivel emocional sobre todo con nuestra imagen hay muchos otros temas para hablar pero como acá estamos para hablar de imagen yo voy a tocar ese tema muy puntual que no voy a negar a mí también me ha pasado en determinados momentos de mi vida no todos los años pero alguna que otra vez sí que me ha pasado y de hecho la última vez que lo viví fue fuertemente en el 2020 el año del COVID cuando yo estaba en plan mamá primeriza y con el cuerpo totalmente cambiado pero ya vamos a ir a ello vale cuestión no genera mucho estrés el tema de pensar que nos vamos a poner y ya no viene desde un tinte de moda de que hay que bonita la marca hay que que esté a tono con lo que tienen las tendencias no no viene por ahí la cosa navidad o fin de año o mismo los eventos que sean previos a ello son momentos en donde hay muchos compromisos sociales en donde nos vamos a encontrar con gente que queremos y con gente que tenemos que encontrarnos vale esos compromisos sociales nos demandan por alguna razón un estrés muy fuerte con respecto a cómo nos vemos frente al espejo porque en muchos casos son reuniones en donde nos encontramos con gente que hace mucho no vemos o gente que de alguna u otra manera ha calado en nuestra historia con nuestra imagen por comentarios por no sé opiniones no sugeridas no pedidas y eso influye no importa si estás en tus 15 años o estás en tus 50 años yo creo que tarde o temprano esas vocecitas negativas vuelven y sobre todo en este tipo de situaciones en donde la gente espera verse perfecta es como que la presión aumenta mucho más qué es lo que podemos hacer para empezar a mitigar un poco ese efecto del estrés porque hay algo de cierto y es que decir que se va a borrar de la noche a la mañana es complicado te podría sugerir varias cosas bueno si necesitas terapia para poder tratar algunos temas no resueltos totalmente pero no es mi área podrías también tomar un asesoramiento imagen entonces llegar divina súper regia ese día a los eventos totalmente te puede resolver ese momento en particular pero qué hay con lo que te está generando a nivel emocional el tener que elegir algo para representarte ese día a manera de cierre de año a manera de esto es lo que he logrado esto es lo que he crecido esto es lo que ha cambiado esta soy ahora de alguna u otra manera utilizamos la ropa en este tipo de ocasiones un poco también para rendir homenaje a distintas cosas de nuestra vida no a lo que hemos hecho lo que no hemos hecho una situación emocional a lo que significa estar con otros ustedes van a decir de verdad hay tanto emocional implícito por elegir un bendito vestido para pasar navidad o fin de año sí sí que lo hay y de hecho no es en vano en que fechas como black friday disparen todavía mucha más esa ansiedad porque claro estamos en un momento de mucha efervescencia mucho apuro mucho compromiso mucha idea de que todo tiene que verse perfecto en armonía que eso dispara mucha inseguridad con nuestro cuerpo con la forma en la que nos presentamos entonces al punto qué cosas puedo empezar a hacer yo en casa o en algún momento privado para que de esa manera yo pueda ir trabajando mi mentalidad respecto a cómo voy a elegir la ropa acá entiendo que hay muchos blogs video blogs y canales de redes sociales en donde te van a decir cuáles son los cinco looks que te tienes que llevar para el fin de año no es mi caso yo vengo desde otro lugar más bien a plantearte de qué puedes hacer cinco cosas que puedes trabajar para poder atenuar ese efecto de estrés y de ansiedad que estás teniendo a la hora de elegir ropa para este tipo de ocasiones sociales compromisos familiares que vas a tener en fin de año y el primero y el más importante es entender desde qué lugar estás eligiendo lo que te vas a poner hay un vídeo aquí en el canal muy interesante más allá que lo hice yo no lo digo por eso sino porque vi que generó un buen impacto que tiene que ver con él para quién te vistes si cuando nosotros estamos pensando en para quién nos vestimos vamos a descubrir algunas lealtades ocultas que tenemos con respecto a cómo elegimos la ropa para encajar para gustar para aparentar para poder sentirnos de tal manera y mucho tiene que ver con nuestras relaciones cercanas con a quién queremos impresionar o a quién queremos transmitir un mensaje de alguna manera lo estamos haciendo con la ropa entonces yo quiero que primero hagas ese ejercicio de pensar en para quién te estás vistiendo en esa fecha la respuesta más fácil es que me digas para mí obvio yo me lo compré yo soy la que tiene que lucirse maravilloso qué quieres demostrar con eso que has elegido eso es lo más importante que te tienes que responder cuando tú te encuentras una situación de agobio eligiendo ropa mucho tiene que ver con cumplir expectativas esas expectativas de dónde vienen son tuyas son de alguien más que cuento es el que te estás contando a ti y el que le quieres contar a los demás a través de tu presencia y acá es donde yo quiero meter una cuota de anécdota personal porque creo que esto también te puede dejar más en claro como incluso personas que trabajamos en este rubro que tenemos la información más fácil que la tenemos clara a nivel técnico también pasamos por este tipo de procesos en el año 2020 que fue el año del COVID fue el año en donde yo fui mamá por primera vez y en medio de toda la pandemia y todo el caos logramos viajar a mi país a pasar las fiestas por supuesto no íbamos a tener los festejos normales con todo el mundo como siempre por un tema de pandemia pero hubo reuniones familiares las hubo hubo encuentros con personas los hubo con las debidas precauciones pero lo hubo a mí lo que más me atacaba en ese momento me acuerdo cuando tenía que armar la maleta más allá de pensar de que allá iban a haber 40 grados y acá estaba en no sé 5 grados por invierno lo que más me atacaba era como me van a ver ahora en fase mamá o sea es muy fuerte pero era muy cierto que en mí calaba esa idea de cómo me tengo que ver siendo mamá por mucho que yo acá lo trataba de lidiar de forma cotidiana en plan bueno nadie me ve estoy encerrada para con una pandemia me agarro el posparto o sea que de verdad era poner en frente a la cámara lo que pasaba arriba era lo que se veía pero como yo me sentía a nivel físicamente mentalmente psicológicamente ese año fue brutal entonces si tenía esta situación de no quiero que me vean como me estoy sintiendo por dentro que estoy hecha pedazos porque no doy más con la vida no doy más el cansancio aparte mi posparto fue muy duro lo he contado reiteradas veces a nivel físico fue muy heavy y a nivel psicológico también y claro lo normal o sea lo normal es que tu cuerpo no es el mismo no tienes la misma talla no tiene la misma forma ni tiene por qué ser igual y aunque yo había trabajado mucho eso desde el momento uno en que quedé embarazada y lo tenía en mi cabeza racional lo tenía bastante consciente había una parte de mí que tenía miedo de llegar y que empiecen los comentarios de no te ves igual que uno puede decir qué tontería pero es normal no te tienes que ver igual las emociones no no racionalizan sí y en esos momentos de vulnerabilidad uno realmente está más con el ojo la mirada puesta en lo que dice el otro y no tanto en lo que uno quiere y aún como uno se siente a mí en ese momento si bien a mí me acogen con mucho amor en mi familia y todo en el contexto de donde yo vengo se mira mucho el cómo te ves por fuera o sea es algo que está dado culturalmente en ecuador esto de la opinión de sobre el cuerpo del otro lamentablemente es una cosa muy fuerte pero es cierto y yo tenía mucho mucho temor de elegir ropa que es de anotar que mi cuerpo estaba totalmente trastocado por la maternidad y no hablo de kilos precisamente hablo de la forma yo con unas ojeras hasta acá yo estando en mal humor yo estando como todo el tiempo irascible por la falta de sueño el cansancio que me llevaba en peso la angustia de todo lo que fue ese año y de verdad cada cosa que yo iba metiendo en la maleta yo decía a ver si me queda a ver si puedo ver la forma de ponerlo y simular la panza a ver si puedo ponerme esto y así me levanto un poco el ánimo o sea la ropa se convirtió realmente una tortura para mí en esos momentos porque yo sentía que tenía que aparentar que estaba todo bajo control pero por otro lado que la tenía muy clara ponerse la cuota que para colmo a lo que yo me dedico pues la gente espera que la tenga super clara todo el tiempo entonces quiero contarte esta anécdota para dejarte en claro de que en muchos de los casos para este tipo de ocasiones elegimos la ropa más desde la mirada del otro y no tanto desde la nuestra vamos al segundo punto que puedes trabajar y es acerca de qué colores son los que en verdad conectan contigo olvídate de que te tienes que vestir de rojo verde dorado o blanco porque la tendencia y porque es navidad y porque es fin de año hay como un fuerte mandato de que te tienes que poner color ponte el color que te dé la gana lo que te dé la gana ok tomemos con pinzas esto entiendo que también hay un piloto automático que te puede llevar a elegir gris y negro todo el tiempo porque no quieres lidiar con los colores para eso trabajar colorimetría y trabajar un proceso de imagen personal que aquí abajo te dejo los detalles pero si es cierto de que en estas fechas hay como una presión absurda de que tienes que vestir de rojo de dorado de lentejuelas de blanco y de verde y es como y si me da la gana de ir de amarillo y si me pongo rosa y si me pongo flores y si tengo ganas de irme con un jean y una camisa con una estampa lúdica o sea quiero que te liberes de esa presión y que no te dejes llevar tanto por el que dirán en este sentido parece una tontería repito pero de verdad yo he visto amigas he visto a mi entorno cercado y me vi a mí en algún momento ya no eligiendo cosas que tenían que ir con la temática de navidad o de fin de año porque si no pues qué va a pasar qué me van a decir y es como este año para que te des una idea me vuelvo para ecuador a pasar las fiestas de hecho cuando estés viendo este vídeo es muy posible que yo ya esté por allá y lo último que me puse a pensar es tiene que ser verde tiene que ser rojo porque navidad o sea de hecho me llevé cosas me estoy llevando cosas que no tienen nada que ver con las fiestas y quiero que sepas que de verdad el color comunica y mucho cómo te sientes y si a ti hay un color que te da confort que te da calma que te da alegría utilízalo en esos momentos porque inyecta confianza y eso no se lo puede negar vamos al tercer punto y el tercer punto tiene que ver con el tema de las marcas las marcas que tengo que utilizar en esa época es que oye va a ser una fiesta en la casa de fulana cómo voy a ir de la tienda de no sé qué no sé cuánto a ver si bien es cierto protocolos y códigos de vestimenta hay para todo tipo de eventos yo no voy así a hacer aquí la primera que te diga que tienes el protocolo por la ventana porque creo que el protocolo puede ser flexible dentro de lo que a ti te venga bien y que también los protocolos de cierta manera nos ayudan a ponernos en un mood en particular nos hacen pensar desde un lugar para una ocasión me parece divertido desde ese lugar pero sí es cierto que repito hay gente que se gasta el sueldo en la ropa de navidad y de fin de año porque yo lo valgo porque va a estar fulana porque para que sepan que yo gano tanto para que sepan que yo visto de marca para que sepáis como suelta es un poco o sea es que por ahí el vestido de tus sueños que te queda bien y te vas a sentir una diosa está en una tienda que no conoce nadie en tu barrio o en una feria artesanal confeccionado por alguna diseñadora independiente no lo sabes no lo sabes entonces esto también tiene que quitarnos un poco de presión desde un lugar de no me tengo que dejar el sueldo entero en la ropa de navidad y fin de año entiendo que aparte de estos compromisos familiares vamos a tener otro tipo de ocasiones como eventos laborales alguna reunión la clásica de las ex compañeras del colegio que de eso o sea yo no tengo historias porque yo me fui muy jovencita de mi país con lo cual si hubo reuniones no me enteré porque nunca las tuve pero he escuchado maravillas de esas reuniones de mis clientas y es el que sepan que yo gano que sepan que yo estoy en esto que me he casado que tengo estos hijos que estoy divina que vivo en tal barrio que soy de tal parte o sea esto es como un juego a matar de las impresiones y repito no hace falta porque de verdad a veces la confianza viene de una prenda que te hace sentir cómoda contigo mismo y con quien eres y que si puede ser un poquito más arreglada porque la ocasión porque la fiesta uy perdón que la ocasión que la fiesta pero no tiene por qué someterte a un estrés económico no tiene por qué someterte tampoco a una necesidad de aparentar algo no tiene por qué someterte al estrés de que ya por elegir x marca vas a quedar con tanto las marcas sirven para comunicar eso totalmente de acuerdo pero si tú los 364 días del año te vistes no sé voy a tirar de zara y ese día de la fiesta te quieres poner un carolina herrera porque quieres aparentar que eres la más diosa de todas la más diva de todas no lo vas a poder sostener no te vas a sentir cómoda en tu propia piel sea por ahí sigue llevando cosas de zara les estoy poniendo un ejemplo no pero quiero decir no hace falta salirte a comprar el modelo más caro la marca más cara algo para aparentar que no eres porque al final como ya de por sí son situaciones que remueven muchos sentimientos el tratar de sostener un personaje ficticio te va a generar de alguna manera un quiebre inseguridad que eso sí que se transmite en lenguaje corporal vamos al siguiente punto y es el punto de la comodidad acá también súper importante entender que cuando tenemos este tipo de festejos vamos a comer vamos a comer vamos a relajarnos por ahí nos vamos a tomar una copita de algo vamos a estar a nuestras anchas riéndonos y si no pues trataremos no te puedes ir encorsetada no te puedes ir con una ropa que te genere presión o sea de verdad yo creo que es mucho más importante elegir una ropa que te quede cómoda no te digo holgada en plan te vas a tirar un xl cuando tú eres una s pero ponerte una ropa que a ti te permita estar cómoda disfrutar de una buena comida pero sobre todo tener posturas relajadas si hay una prueba muy absurda pero muy verídica que yo hago cuando me quiero comprar algo para un evento donde sé que va a haber comida y es la prueba de sentarme con la ropa o sea si yo me compro un vestido o me compro un pantalón y parada me veo divina regia cinturita ay mira está todo bien puesto ta 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 divino pero me siento y llego a sentir un ápice de depresión en una zona de mi cuerpo chao no que la belleza cuesta no o sea de verdad repito ya de por sí todos estos encuentros todas las emociones toda la presión que sentimos por lo que sea es mucho como para que la ropa se convierta en tu verdugo y no te permite no te permite tener una buena cena sentarte y reírte a carcajadas tomarte una copita y que no se te vaya a salir ningún hilito de la ropa o sea de verdad elige ropa que te permita moverte respirar comer disfrutar es difícil porque siempre hemos tenido un poco la idea de que si estoy cómoda no me voy a ver guapa y yo creo que es todo lo contrario mientras más cómoda te sientas sin necesidad de ponerte un chándal aunque si hay un chándal pues para la ocasión pues bienvenido sea sabes a lo que me refiero es como que si sabes que hay una ropa que te va a hacer sentir libre con tus movimientos esa es esa es y por último y la más importante es por favor pon límites con los comentarios a los demás esto sí que lo hice yo lo hice hace algunos años y agradezco haberlo puesto a tiempo no voy a develar a la persona a la que se los puse porque era de mi entorno cercano pero es muy importante que tú le hagas saber a otra persona que no está bien opinar sobre tu cuerpo sobre cómo te ves de una forma muy polite o de una forma muy honesta en plan no me hace bien lo que me estás diciendo prefiero que no me digas comentarios respecto a mi cuerpo o sobre el cuerpo ajeno no se opina está perfecto poner límites está perfecto poner límites es muy importante que rescatemos esto porque repito en estos momentos nos vamos a encontrar con personas que queremos mucho que nos quieren mucho pero que a veces no saben límites o personas que aunque no queremos mucho tenemos que tener nuestro círculo cercano para este tipo de ocasiones y por ahí se les va la mano no sabemos si a propósito o no pero es momento de que tú te empoderes desde el lugar del respeto y decir no me gusta que opines sobre mi cuerpo te agradezco que por favor te guardes tus comentarios esas frases de verdad marcan un antes y un después porque las personas te van a mirar desde otro lugar es muy fuerte lo que estoy contando pero es cierto yo lo hice de hecho lo hice con dos personas de mi entorno cercano y de verdad marca un antes y un después porque no va a haber una mirada como la de antes hacia ti y tú también te vas a sentir mucho más segura de que tú te manejas como tú quieres con tu imagen y que te proyectas libre como tú quieres con tu imagen así que bueno espero que este vídeo bastante largo muy reflexivo te pueda ayudar justo en estos momentos que estás seguramente ya pensando que ponerte en estos próximos días ya que tengas eventos laborales familiares sociales y de verdad espero que cualquier de estas recomendaciones te pueda ayudar a liberar ese estrés esa ansiedad que te genera el tema de la imagen en medio de todo lo de las fiestas recuerda que son momentos que aunque suena cliché son momentos más reflexivos son más de goce personal que de apariencias así que bueno espero que te haya gustado que si es así que crees que le puede ayudar a alguien más que lo compartas que le des like y me dejes saber tu comentario ya viene ya viene el próximo vídeo que es de resoluciones estilo 2024 así que estate atenta porque lo vas a tener a tiempo para poder disfrutarlo que estés súper súper bien chao ¡Gracias!